Que bonito corre el agua desgranando la arenita Y así se dengrana mi alma por una mujer bonita Que ya no es Santa María, de Hacienda Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía Desde tu casa a la mía contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos De las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos decitos haré tu cariño mío Voy a hacerte con las estrellas del cielo Para que veas de la mía lo mucho que yo te quiero Que ya no es Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía De agua es bonito el maíz quiloteando Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando Música En un bañón de la sierra hay un blanco en el olvido Música Que declaró la guerra, hombres que vivían tranquilos No mal las mujeres quedan, ellos murieron nativos Música A dolor de los penes, helados por los garcía Música 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 Y la hierba mala crece, que ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando Música Música Y sus otros siempre llevan la huella que deja el ganado De sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo Música Música Que por esos santos reales, anduvo suelto el demonio Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra De un amigo muy querido, que ha avanzado de la sierra Un lunes por la mañana, le dijo así a sus criaturas Ya me voy pa' Copalquín, a arreglar las escrituras Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar Aquí tú tienes el dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez contestó, arriscándose el sombrero Papá, Germén, Copalquín, no necesito dinero Adrián te dice, Adelaido, hombre, vete aprendiendo Hay que matar a Rodríguez, traigo órdenes del gobierno Adelaido le contesta, no te vayas a dormir Si se da cuenta Rodríguez, nos vamos a divertir Mandan tocar la canción Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza, comenzaron a chirar Por el filo de la sierra, los pinos se oyen llorar Al ver a Rodríguez muertos, que lo llevan a enterrar Adiós caballo a la santa, adiós caballo recinto Adiós rancho del Tecual, también el de San Jacinto Adiós caballo recinto Para dar un corrido, que aquí lo traigo anotado Pagarles el contenido de todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado En el rancho de Huiziopaya ustedes recordarán Que el señor Valentín Félix le disparó por detrás la carga de su pistola A Don León acopaya El hermano de Leonardo no estaba en aquel lugar Se hallaba en el otro lado de la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses que iban pasando con penas y amarguras Cuando supo que su hermano se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burlaba Bailando en su sepultura Se vino de Mexicali disfrazado de vegano Traía su pistola super pro parque americano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano Estaba Valentín Félix llenando en una cocina Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta Me hizo más ríndete Valentín Félix Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Santiago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Yo soy como el hijo pródigo Nacido de la inocencia Abandoné yo a mis padres Por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá Ya no quiero estar contigo Dame mi parte de herencia Para tomar mi camino Me contestó mi papá Hijo no seas insensato Toma tu pared de herencia Y anda con Dios Hijo ingrato A los quince años me fui Y a los veinte años volví No encontré padre ni madre Quedé dichado de mí Y mi mayor ambición Era enseñarme a robar Me agarraron prisionero Y a la cárcel fui a parar El juez que me sentenció Con bastante tiranía Me encerró en un calabozo A sufrir de noche y día Yo le digo a mis amigos Los que se encuentran aquí Que no abandonen sus padres Y les pase lo que a mí Domingo Corrales Andaba a caballo Jugaba sus propiedades Era hombre ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos Bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso temprano Por eso temprano Paseaba a caballo Perdiéndose sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia Quien iba a pensar Quien iba a pensar Lo que en una aventura Conmigo a Corrales La vida perdiera Domingo Corrales Andaba a caballo La fiesta La fiesta se celebraba Rallando el caballo Frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo Cuando iban corriendo Se fueron rodando Rodando y rodando Los dos se mataron Con todo el caballo Van dos veces que burla la muerte Porque al indio Porque al indio no pueden ganarle La primera es pacaca Le correa Y en el otro lado Han querido matarle Música Ese lindio Sánchez Es un muchacho Decidido Como quedan pocos En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie Tampoco Música Que se cuiden los americanos O tal vez que se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez le hicieron los puros mandados Música La venganza de estar madurando Es seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofende a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Música Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque si se hallaba bailando en la cuerda Música Son los Sánchez Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos Y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Música Música Y si no me lo quieren creer Música Música Ahora por ideas me paseo por estos barrios Hasta no ves el fin a mi concepto ya Que por ahí dicen que me hace quitar la vida Ay, qué esperanza mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ninguna infeliz del mundo Aunque me vengan Con pistolas a reclamar Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar A esa güera yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo A ninguna infeliz del mundo Aunque me vengan Con pistolas a reclamar Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar A esa güera yo la mando No se vayan a equivocar Los delicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en la vida Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo Yo no bajo a ver a mi ranchera A mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Los lomos de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama El cuarto cerrado Nos están pidiendo por ahí Mi compadre Te lo comprocemos Más el mar también Hablamos esto que se llama La clase privada ¡Gierro! Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Ruéguenle a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me ha humillado Empecé a ganar billetes Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En mi Cheyenne del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros Por si eso se ve algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los estados sonidos Allá existen los mejores Compran cien kilos de coca Como comprar unas flores Llámanla yo, ¿no? Oiga ¡Uh! ¿A qué quisieran? Dale, compadre A los amigos, a los caballeros Les mando un saludo Por el agua blanca Sonora Le mandamos un saludo Para la gente Para Villajuares Que nos acompaña Para aquel lado El agua blanca El saludo Para donde falleció el padre El saludo Para toda la gente Para aquel lado Quiero mandar un saludo A todos y todos Los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres La llevo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sonorense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más gallo Les canto en su gallinero Pongan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán Tierra de puros valientes Por ahí vamos a incluir un tema Hoy se comparen lo nuevo Un corredazo muy pesado Ahí mismo vamos a incluir un tema Algo que se llama por ahí El pedido original De lo nuevo que traemos Para nuestro primer El más reciente material Para todos los llavudos Para la gente que está en el baño Saludos pues Para la gente que está por allá hasta atrás Saludos para los meseros Muy amables compáres Le mandamos esto pues Se llama el pedido original Ahí mismo El pedido original 38 de enero 15 Este caso sucedió Cuando murió mucha gente José Castro la mató En el rancho de las flechas La tierra se sacudió Les decía que lo dejaran La cosecha levantar El señor don José Castro Un hombre serio y formal Él trabajando su tierra A nadie le hacía mal Pero un día por la mañana La suerte lo abandonó Se encontraban en mis hijos La defensa les cayó Se tramaron los balazos Por todo el rancho de hoyo Por todo el rancho de hoyo Don José le dijo a Lupe No corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros A asegurar los primeros Estos no son gallos grandes Mucho menos pistoleros A don José lo rodearon Y al mirar que no salía Querían quemarle la casa Pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron Con la treinta no podía Aquí nos morimos todos Y pongo a Dios por delante Don José Castro decía Sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora Y en México Y contento Pero un día por la mañana Me dio un ataque violento Así terminó su vida Al paso de tanto tiempo Y contenta está mi madre Porque ella nos pasó a todos Mil veces oí decirle Que eramos su gran tesoro No imaginé que en su pecho Había una pena que lloró Va llegando el diez de mayo Me dije yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande Y compraremos regalos Y cantaremos canciones Como toditos los años Para darle una sorpresa A la hora señalada Con un silencio de muerte Llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar Muy puntito de su cama Al terminar de cantar Tus hijos todos gritamos Madrecita de mi vida Reunidos todos estamos Para cantarte y decirte Lo mucho que te adoramos Solo un silencio de muerte Estremeció nuestro pecho Mi moza al prender la luz Mi madre muerta en su pecho El retrato de mi madre Oprimía junto a su pecho Con hambre detrás Escribió En aquel espejo grande Mi hijito y el alma mía Extraño mucho a su padre Y al venir No encuentran mi alma Es que ya me fui a buscarte Al llegar a la estación cariñosa Donde alegre cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar estos dulces cantares Aquí traigo la red Rosita Para ver cuánto puedo agarrar Pajarillo que canten alegres Que a buen precio Que a buen precio Los han de pagar Ya cayó un pajarillo Gilguero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un par de gorriones Ya cayó un gavilán prisionero Y sin raspar muebles Y sin raspar muebles Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar me pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Le diré Que su tierra no es esta Que los traigo de tierra caliente Ya se va y se retira Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita ¿Quién de ustedes con ella se va? No sé cuántos años tengas Y ni quisiera saberlo Y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Así, 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 así como tú Hay muchas compitas que quieren contigo Hay muchas compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena, vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Así, 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 así como tú Hay muchas compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajo a aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciendo la quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué pa' la celda van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con eso Torito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes Dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Y va a dedicar especialmente para Carlita Vámonos Y ya Y yo no me deseamos una tercera cumbia Y ya Y ya Y ya Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su corazón Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón La comparte a la cumbia que bailaba Como una diosa Yo la adoré La comparte a la cumbia que bailaba Como una diosa Yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón La comparte a la cumbia que bailaba Enloquecían a mi pobre corazón La comparte a la cumbia que bailaba Como una diosa Yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia Y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia Y el que la ve se enamora Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay mi yaquesita 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 Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Que ojos hermosos no he visto yo Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Que ojos hermosos no he visto yo Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Me duele el alma de tanto amar Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Ya me despido de mi morena 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 Me voy cantando de mi morena Me voy cantándole a tus ojitos Que llevo dentro del corazón En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Música García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La de regla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz Fue más veloz el sargento Música Aquí estoy Tras de las rejas Como cualquier prisionero Olvidado Olvidado De los míos Y del mundo entero Solo tengo La esperanza De mi Dios del cielo Me he olvidado Me he olvidado Y a la gente Como olvidan Al que muere Pero tengo Muchas fuerzas Y un orgullo Inquebrantado Que me sacará adelante De este encierro Interminable Yo he de salir de esta reja Por la mala O por la buena Pero les juro que nunca He llorado por mi pena Porque sé Que a mi corazón Le falta mucho Pa' que se muera Música Sé muy bien Que mis terrores Son la causa De este encierro Pobres amigos Que tenía Hoy sé que no eran sinceros Yo sí Yo sí puedo juzgarlos Porque aún no muero Música 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 Pero les juro Que nunca He llorado Por mi pena Porque sé Que a mi corazón Le falta mucho Pa' que se muera Música Música Son mis ilusiones Son mis ilusiones Vivir a tu lado Mi pecho se encuentra De ti enamorado Música Como las espinas Como las espinas Como las espinas Que tiene una flor Música Ay mujer ingrata Música Al fin Al fin Tú te fuiste Y me dejaste Con el alma herida Ay cuando tú vuelvas No me encuentras No me encuentras vivo Música Irás a mi tumba Irás a mi tumba Irás a mi tumba Y ahí llorarás Música Música Ah que barbarero Se ha elevado a doña Rosa Bernal Castro Jaja Casi nadie Mira Ay Eres una rosa Llena de rocío Música Si tu amor No es mío Música Sufrir es mejor Música Ay cuando en tu ausencia No me encuentres vivo Música Música Irás a mi tumba Irás a mi tumba Y ahí llorarás Música Es plena del alma Música Y aumenta el dolor Música Son mis ilusiones Música Vivir a tu lado Música Mi pecho se encuentra Música El día enamorado Música Como las espinas Como las espinas Como las espinas Que tiene una flor Música Se alejó de mi lado La ingrata que tanto adoraba Música Fue mentira el cariño sincero Que un día me muró Música 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 Desde entonces se ha vuelto de fuego Mi sangre en la duena Música Música Desde entonces la sombra del árbol También se acabó Música Música Que tristeza las aves del campo Se van descerrando Música El arroyo donde ella lavaba Música 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 y después de su ausencia también se quemó. ¡Échale, compatrime! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, viejón, qué bárbaro pariente! Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas por la noche y me dicen los vientos que no volverán. Ha mangado tu aval en mi pecho, puñales de fuego. Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar. ¡Qué tristeza las aves del campo se van descerrando! El arroyo donde ella lavaba un día se secó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El jacán con paredes de algo de donde ella vivía. Una noche después de su ausencia también se quemó. ¡Ja, ja, ja! ¡Se ardió, viejón! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jefe de Nuevo Laredo, que pronto se le olvidó Que ando bimbos de panteros, hace tiempos te dio Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque traes un informe, y traes la ley en tus manos Te olvidas que yo fui el hombre, que una vez te dio la mano Cuando la lazo que andaba, se volteó y se andaba a un gato No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto La vida me está la echamos enseguida Sabe que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro grado, que luciera entre su gente A su pistola y su mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Gramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que él nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose a un tiro Para que quiero la vida Y mate a mi gran amigo Yo con la banda si me divierto Y al que se muere Y al que se muere, pronto lo entierro Pa' que llorarle, al que no escucha Así le dice, el famoso tonifierro De la famosa tierra caliente Como han nacido, hombres valientes No les importa nada la vida Y de sus hechos, están siempre bien conscientes Hay un pueblito, es cuando yo De donde Antonio vieron nacer Le ha dado vueltas a todo el mundo Y aunque no duden Y aunque no duden, que no deben de creer A extraño a Tony, jamás se animan Todos aquellos que no lo quieren Todos ya saben que nunca engañan Y donde quieran, Tony, ni entonces se mueren Tiene un compadre muy estimado Es un muchacho muy respetado Tal vez por miedo, también por envidia Es que a ese torito, me lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas Ahorita mismo, aquí les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva Si no hay más lucha, van derechito al altar Ya me despido de Michoacán Pero no crean que me destierro Yo, amigo, les doy el consejo Que no se enreden con Tony Pierro Señores, voy a contarles Que a Leandro Martínez Pérez Lo mató la judicia Pasó el 22 de marzo A las 11 de la noche Llegó el momento fatal Año del 81 En Ciudad Mierta, Maulipas Esta tragedia pasó Su cuerpo fue hecho pedazos Mal de cuarenta balazos La judicia le pegó Dicen que estaba cenando Con la hora se le iba acercando Leandro que iba a imaginar Llegó una blazer ahumada De judiciales cargada Que a Leandro querían matar A Leandro no le importaba Era el sexo, ni tamaño, ni se desea pensar Con una sed de venganza Con una sed de venganza Alimento una esperanza A sus familiares vengan En su larga trayectoria Se dice que hay en victoria Tres judiciales mató Y en la ciudad de Reynosa A un hombre contó y su esposa Por soplones los mató Ya con esta me despido Señores, solo les pido Que no vayan a olvidar Que en Ciudad Mierta, Maulipas A Leandro Martínez Pérez Lo machó la judicia Mierta Pérez No hay más bonito en la vida como esto que ahora yo siento Por eso cuento de mi alma, canto porque ando contento Vamos a brindar señores y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero, hiervarme de la hielera Hoy tengo ganas de darte una buena borrachera Y llevarle serenatas a la joven que más quiera Música Vamos los biles Dos por dos son cuatro Dos menos dos son dos Entre cuatro Por dos Entre dos Tomado da cinco Resulta seis Así es Así es Amigos tengo de sobra Y mujeres de montones Tirad Pero esa de ojitos negros Me hizo perder la razón Porque la traigo clavada dentro de mi corazón Ya con esta me despido Ay le dejo la hielera Ya me despido de ustedes Porque mi amada me esperan Nomás le doy serenata Seguimos la borrachera Se acabaron las caricias Música Voy a cantar un corrido De un joven muy decidido Varios quieren ver lo muerto Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landero Por los valientes temidos Le mataron a su padre Le mataron a su padre En una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a su padre Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Con amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Música Nunca carga pistoleos Porque no quieren testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Vuela, 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 palomita Con destino al espinar Cuéntales a los García Que amador el muy cabal Que me esperas Nadie muere Si no está el día final Vuela, 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 vuela Vengo a decirte amorcito, no te andes alborotando No te andes con otra yendo, ni con los hombres juntando Porque a mi no me conviene, la vida que te anda albando Por ahí andas platicando, que por tu amor no me siento Pero estás equivocada, lo hago por pasar el tiempo El amor que te quería, todo se lo llevó el viento Otro nicho no tenemos, a medio nicho la ley Pues como dice el cantar, sale el vino del baguette Yo no la mola coyunda, yo tampoco soy tu rey Que te vas lejos, muy lejos, te vas por tu leo gusto Se van las aguas frietitas, que dejan tanto producto Que voy a dar el pasaje, en avión alta a pulpo Compromiso no tenemos, antes de unir con la ley Pues como dice el cantar, sale el vino del baguette Yo no la mola coyunda, yo tampoco soy tu rey Ay, 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 ay Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena, si sientes lo que yo siento Dímelo pronto, si conmigo eres feliz Dímelo pronto, si conmigo eres feliz No más me deja La cosecha levantar Yo te aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero A un heredero Que nos venga a consolar Ay, 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 ay Dale pinche Oro guasado El error Ramón No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas No te arrepientas Que tú me quieres a mí Aunque te digan Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré por ti No No te arrepientas Y a cantar un corrido De un amigo muy sincero Se llama Rebundo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació En las flechas En las flechas Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas Y de esa forma creció El Regulo Sánchez Félix Por todo es muy conocido Es de muy buen corazón Y a la vez muy decidido He nunca ofendido a nadie Por eso es que lo han querido El Regulo Sánchez Félix Tradica en San Alona Con su familia querida Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida En esa tierra querida A Sánchez Félix El Regulo Sánchez Félix Porque con nadie se mete Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Siempre llega de repente Ya me despido de todos Con usted el voy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que te los cuento Que le toquen los amados O la música de viento Que le toquen los amados Que le toquen los amados Y a la música de viento Es decir Que le toquen los amados Que le toquen los amados O la música de viento Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.